American Pharoah se ha convertido en un hombre inmortal pasando a la historia de la hípica estadounidense. Mucho se sabe de su jinete Víctor Espinosa, oriundo de Hidalgo, México, pero ¿qué hay de este equino? American Pharoah es un caballo de carreras que tiene 4 años de edad, pese a 1170 libras y mide 5 pies 3 pulgadas de alzada. Dimensiones impresionantes para un animal que terminó la carrera en 2 minutos con 26 segundos, el sexto tiempo más rápido en la historia de las carreras Belmont. Tras su histórica victoria ganando ayer la triple corona, el valor del caballo ascendió a 50 millones de dólares y cuando se trata de recompensarlo por su desempeño, a este campeón le pagan en zanahorias, su alimento favorito. Y como dice el dicho, a la tercera va la vencida y ese fue el caso del jinete mexicano Víctor Espinosa, quien ayer hizo historia en el mundo de la hípica de Estados Unidos. 24 horas después de hacer vibrar de emoción a millones de seguidores de las carreras de caballos, hoy sigue recibiendo el reconocimiento del público. El hombre que ayer ganó la triple corona, lo cual no ocurría desde hace 37 años. Juan Carlos González nos tiene el seguimiento que le ha hecho al campeón. Así terminaba el día más importante de la vida profesional de Víctor Espinosa, horas después de haber logrado una histórica hazaña deportiva. Ya que en su tercer intento, en esta ocasión montando al caballo American Pharoah, por fin conquistó la triple corona al ganar la Belmont Stakes, completando la carrera de milla y media en poco menos de 2 minutos 27 segundos. Un triunfo pronosticado por los conocedores como Saúl, quien es asistente de entrenador de caballos. Hace 3 días que lo estoy viendo entrenar acá en Belmont y realmente es impresionante. O sea, efectivamente sí. O sea, tú lo ves, si tienes mucho tiempo en ese trabajo, te das cuenta, te aprendes a aprender el lenguaje corporal de los caballos y pienso que ese es el caballo que la va a hacer. Hoy Víctor Espinosa es el jinete más famoso. De hecho, fue el encargado de lanzar la primera bola en el juego de esta tarde entre los Yankees y Los Ángeles. Un orgullo para los latinos, dice Don Rosendo, oriundo del Estado Mexicano de Puebla. Es una gran alegría, una satisfacción, éxito que un jinete mexicano logre la triple corona. Se debe uno de sentir orgulloso. Víctor expresó durante la conferencia de prensa que de hecho llegó a sentirse como un perdedor, ya que en sus primeros dos intentos, en el 2002 y el año pasado, después de haber ganado el Derby de Kentucky y el Pregnant Stakes, perdió la Belmont Stakes. Para Guadalupe, esta es una muestra de que el que persevera alcanza. Nosotros podemos, tenemos la capacidad, nada más que no nos han dado la oportunidad. Y cuando se llega es cuando demostramos quiénes somos. En esta ocasión Víctor la aprovechó y hoy saborea las mieles del triunfo. Víctor Espinosa, quien ahora cuenta con 43 años, también se convirtió en el jinete de mayor edad en conquistar la triple corona. En la ciudad de Nueva York, Juan Carlos González, Univision.